¿Cómo andan? Che, un video rápido para los que sean todos medio miedosos como yo Annabelle acaba de desaparecer del museo Warren y están sospechando que la robaron para realizar ritos satánicos bastante miedo, yo por las dudas estoy cerrando con llave mi casa y todas las cosas bueno, Annabelle digamos que podría pasar, encontró la forma bueno, para los que no saben, Annabelle es conocida como una de las presencias que más miedo dan por la película de terror El Conjuro que fue esa cinta que hizo James Wan y que supuestamente está basada en hechos reales que pasaron en la década de los 70 esta semana en las redes sociales denunciaron que la muñeca estaba desaparecida y sospechan que fue robada vamos a contar un poco la historia, pero la verdadera historia, esa que comenzó en 1970 una madre fue una tienda especializada en muñecas de trapo que siempre digo que si coleccionas muñecas de trapo muy bien de la cabeza no estás para comprar una de esas muñecas que se llamaban Raggedy Ann, que eran bastante famosas y regalársela a su hija Donna que cumplía 20 años y estudiaba enfermería un poquito grande para coleccionar muñecas cuestión que esta chica que vivía con una amiga puso la muñeca en su cama pero a los pocos días empezaron a pasar cosas un poco raras la muñeca que siempre la dejaban en una posición horizontal y con las piernas cruzadas bien tétrico, comenzó a aparecer en otras partes de la casa, aparecía en el comedor etcétera, parada o arrodillada en la puerta de entrada como si se hubiera empezado a mover sola y además empezaron a encontrar unos mensajes escritos que decían ayudanos o ayuda a Lu, Lu era el nombre del novio de Donna, que era la dueña de la muñeca después tuvieron otro incidente que también fue bastante raro las amigas encontraron a la muñeca con unas gotas de sangre en el pecho y las manos entonces hicieron lo que hubiera hecho cualquiera de nosotros buscar la ayuda de un medium para que hiciera una sesión de espiritismo nunca tirar la muñeca a la basura de ese modo supuestamente se enteraron que el espíritu que animaba a la muñeca era el de una chica de 7 años que se llamaba Annabelle Higgins y que había muerto trágicamente hace unos años en el mismo lugar donde vivían una coincidencia medio rara el espíritu además le dijo a la medium otra cosa dijo que se sentía en paz viviendo con estas chicas y que quería seguir estando ahí en esa forma de muñeca las dos chicas supuestamente compadecida con la niña muerta aceptaron para que vea con ella a mi un espíritu me llega a decir eso y salgo corriendo me mudo, quemo la casa y prendo todo fuego el tema acá es el novio de esta dona Lu que ya había aparecido en los mensajes de la muñeca porque siempre había querido deshacerse de esta muñeca de Annabelle desde la primera vez que la tuvo a las manos lo mismo que haríamos vos, yo y el fantasma que está acá en la esquina y además empezó a tener un montón de pesadillas con el juguete una noche que se despertó de un sueño miró al pie de su cama y vio como estaba la muñeca de trapo ahí mirándolo y supuestamente el juguete trepó y trató de estrangularlo aunque solo consiguió desmayarlo lo raro de todo esto es que Lu estaba en su casa no es que estaba en la casa de su novia que es donde vivía la muñeca entonces fue corriendo a tratar de destruir esa muñeca a la casa de Donna pero cuando llegó la saludó a Donna, todo bien y empezaron a escuchar voces del dormitorio de la chica como si muchas personas estuvieran hablando y cuando entraron no vieron a nadie sola la muñeca sentada en una esquina y esto para, esto supuestamente es una historia real nadie me explica por qué no la prendieron fuego la tiraron, se mudaron a otro mundo, no sé seguían ahí con la muñeca justo en ese momento Lu empezó a sentir dolor en el pecho se abrió la camisa y tenía todo lleno de sangre y siete marcas de garras distintas como si fueran quemaduras bueno, al final, como se dieron cuenta que la muñeca no era algo bueno se hicieron en contacto con autoridades eclesiásticas que a su vez les presentaron a Ed y Lorraine Warren que bueno, que es la pareja de investigadores paranormales que llegó rápido al lugar y sacó esa conclusión que el espíritu que se ha encontrado unido a la muñeca no era el de una inocente niña sino de una presencia diabólica no humana que quería poseer a Donna y después está toda la historia de lo que fue pasando con Annabelle y los Warren que no viene mucho al caso lo importante es que ahora a esta muñeca se la robaron y esta muñeca existe y lo único que podemos pensar nosotros es en hacer esto si te gustó este video suscríbete comenta y dejanos un like para hacer más de este tipo y nos vemos en el próximo video de Procrastinando chau bueno, aparentemente salieron a desmentir todo que la muñeca no se había escapado y bla, bla, bla al pedo haber hecho el video en un día pero si te gustó déjale el like acá abajo y la muñeca no se había escapado